Intentamos huir un poco de la figura del wedding planner como el faro de luz de todo el mundo. Me hacía muchísima ilusión teneros. Las podría contar con los dedos de mi mano izquierda, las bodas donde no haya pasado nada que no hayas tenido que solucionar en ese momento y que no tuvieras evidentemente previsto en un timing. ¿Qué error no puede haber en una boda desde vuestro punto de vista? Gin Camas. Un consejo que sí que doy a las parejas es que se vayan de viaje no al día siguiente ni al otro, sino al tercer día porque necesitas al menos dos días para procesar todo, hacer maletas y todo. Me gustaría mucho hacer una boda en plan dream team. Os volvéis a casar. ¿Qué es lo primero que miraríais? Un wedding planner. 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 Gracias.